Déjame llorar por ti, cariño mío, déjame cambiar en llanto mi tristeza Ahora que no estás aquí, no tengo cielo Ahora que quiero volar, me faltan alas He podido hallar consuelo a mi abargura Y tratando de escapar de tu recuerdo Me perdí en la soledad y tengo miedo Déjame llorar por ti, cariño mío Cariño mío Sin el calor de tu amor mi alma siente frío Y mi corazón sin tu cariño está vacío Cariño mío Noche a noche tu recuerdo muerme aquí a mi lado Y me encuentro solo con tu reterato atrasado Esperando que vuelvas a mí, cariño mío Cariño mío Déjame llorar por ti Cariño mío Déjame llorar por ti Déjame llorar por ti, cariño mío Déjame cambiar en llanto mi tristeza Ahora que no estás aquí, no tengo cielo Ahora que quiero volar, me faltan alas Cariño mío Sin el calor de tu amor mi alma siente frío Cariño mío Y mi corazón sin tu cariño está vacío Cariño mío Noche a noche tu recuerdo duerme aquí a mi lado Y me encuentro solo con tu reterato atrasado Esperando que vuelvas a mí, cariño mío Cariño mío Déjame llorar por ti Cariño mío Déjame llorar por ti Déjame llorar por ti Cariño mío 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 Cariño mío